Desde el cielo ha bajado la promesa celestial Es el Hijo de María quien la bendición traerá A un rey anesperado, coronado de esplendor Pero Dios se ha presentado, pobre, humilde y redentor Hoy la humanidad celebra y los ángeles aclaman Que el Señor se hizo presente, ha traído la esperanza Ese niño indefenso, acostado en el pesebre Es el salvador del mundo y no sabía perenne Él nos da la Eucaristía, alimento celestial Se ha quedado con nosotros en un pedazo de paz No olvidemos que ese niño, siendo Dios e inmortal Nos enseña a ser humiles y proclama la verdad Hoy la humanidad celebra y los ángeles aclaman Que el Señor se hizo presente, ha traído la esperanza Este niño indefenso, acostado en el pesebre Es el salvador del mundo y no sabía perenne Hoy la humanidad celebra y los ángeles aclaman Que el Señor se hizo presente, ha traído la esperanza Este niño indefenso, acostado en el pesebre Es el salvador del mundo y no sabía perenne No olvidemos que el Señor se hizo presente, ha traído la esperanza Este niño indefenso, acostado en el pesebre Es el salvador del mundo y no sabía perenne Es el salvador del mundo y no sabía perenne Es el salvador del mundo y no sabía perenne No olvidemos que el Señor se hizo presente, ha traído la esperanza